Usuarias y usuarios de Venezolana de Televisión, de inmediato nos vamos a trasladar al Estado Vargas para llevarles a ustedes el recorrido que realiza el Presidente de la República por esta entidad para conocer la realidad sobre la situación de las lluvias. Escuchemos a nuestra compañera que nos reporta desde el momento. A esta hora el jefe de Estado venezolano, Hugo Chávez, pues inspecciona todos los lugares del Estado Vargas que se han visto afectados por las lluvias en esta oportunidad. Nos encontramos en el sector Catamaré, donde sufrió un daño importante acá en Catialamar, Estado Vargas. El jefe de Estado recorre junto a algunos ministros y junto a la comunidad todo lo que tiene que ver con este recorrido que realiza. Recordemos que hace poco estuvo en el puerto de La Guaira y allí decía que se iba a trasladar a los lugares para inspeccionar todo lo que tiene que ver con lo que se está haciendo para ayudar a todas las personas que han sido damnificadas, producto de las últimas lluvias que han caído acá en el Estado Vargas sobre todo una entidad que se ha visto seriamente afectada. El mismo jefe de Estado decía que en los últimos días ha llovido más que durante la última tragedia del año 1999 y se evidencia acá, sobre todo en el Estado Vargas, en el Estado Miranda, en el Estado Falcón, Estados que han sufrido mayormente los embates de las lluvias que han acadecido durante todas estas semanas. Acá en Vargas han sido enviadas más de 40.000 toneladas de alimento y se han colocado 110 carpas, esto para albergar a todas las personas que han resultado damnificadas en esta entidad del litoral central. El gobernador del Estado Vargas, Jorge Luis García Carneiro, ha estado muy pendiente de la situación sobre todas las personas que han resultado damnificadas, sobre todo aquellas también de las personas que habitan en viviendas de alto riesgo, así como también el alcalde de la entidad, Alexis Toledo, ha estado al frente de la recuperación y sobre todo de la atención especializada a todas las personas que están damnificadas en la región. Recordemos que el centro de operación que funciona acá para llevarle toda esta ayuda, toda esta atención a las personas afectadas está funcionando en la casa huispuzcuana de la entidad y desde acá se han llevado todos los detalles para que las personas estén bien tranquilas en la entidad. Ya se han llevado, se han realizado diversos trabajos, sobre todo en las zonas más afectadas de la región. Vemos como el jefe de Estado interactúa con la milicia, sobre todo con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que ha estado desplegada por todo lo largo y ancho del Estado Vargas también colaborando con esta emergencia que se ha presentado en la entidad. Vemos como el jefe de Estado continúa conversando, continúa dialogando con una funcionaria de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, sobre todo tenemos entendido que es funcionaria de la Armada Venezolana, quien está acá al frente, en esta gran avenida que conecta a lo que es Mamo. Recordemos que en el círculo militar de acá, del Estado Vargas, ubicado en Mamo, también está funcionando como refugio para todas las personas que se han visto damnificadas durante estas últimas lluvias caídas, por supuesto, acá en la región y en todo el país. El jefe de Estado continúa hablando acá con las personas a las que se les acercan, así como también con los funcionarios que lo acompañan en este recorrido por todo el Estado Vargas, sobre todo por esta parte de acá, de Catialamar, que se ha visto bastante afectada. Vemos entonces cómo el jefe de Estado está conversando con las personas del Estado Vargas que le están manifestando de una u otra manera qué es lo que está aconteciendo en este lugar, sobre todo en Catamar, uno de los más afectados de acá, de la región del Estado Vargas. Recordemos que acá funcionan diversos refugios en donde se están proporcionando adecuadamente la alimentación, la hidratación, así como la atención en salud, en lo cual esto ha sido fundamental, el respaldo del ministerio en esta área, así como de los médicos de Barrio Adentro, centros de diagnóstico integral, entre otros. Nos informó el gobernador hace pocos momentos que en Vargas hay más de mil viviendas con pérdida total, 3.032 viviendas parcialmente afectadas y 2.289 familias perjudicadas por las lluvias. Esto recalcó que hay acá en la entidad varguense 53 maquinarias que se mantienen trabajando día y noche en el despeje de las vías de la entidad, bastante importante, pues más que todo acá se han deslizado por completo algunos lugares, sobre todo pues se han venido varias casas, sobre todo acá en el sector de Catamare, un lugar de Catialamar que se ha visto mayormente afectado, sobre todo más de 20 viviendas, se dieron el pasado domingo y todas estas personas que se vieron acá afectadas en el sector Catamare de Catialamar están en diferentes refugios, uno de ellos es acá en el círculo militar de Mamo, así como también en la escuela naval que ha servido también para los damnificados, ha servido de refugio, de albergue para todas las personas que se han visto damnificadas en esta región, con más de mil familias, entonces repetimos, más de mil viviendas repetimos, han sido pues destrozadas por las lluvias que han caído en las últimas horas acá en la entidad varguense. El jefe de estado, ya algunas familias de acá del sector de Catamare se les ha acercado al jefe de estado para hablar con ellos, para conocer de cerca todo lo que tiene que ver con su situación y también para plantearle algunas soluciones, algunas soluciones a todos los problemas que aqueja este sector que repetimos se ha visto bastante afectado por las lluvias. Los niños también se le acercan, los jóvenes, los adultos también ya están conversando directamente con el jefe de estado, el gobernador de la entidad, Jorge Luis García Carneiro, toma nota de toda la situación que está pasando acá y todos los requerimientos que está haciendo la comunidad al jefe de estado, el gobernador Jorge Luis García Carneiro, que se encuentra al lado del presidente Hugo Chávez, toma nota de todos los requerimientos de esta población, de los habitantes de acá, de Catamará, de Catialamar, Estado Vargas, uno de los lugares que se ha visto mayormente afectados por los embates de la lluvia. Continúa entonces el recorrido del jefe de estado venezolano, Hugo Chávez, por este sector. Poco a poco, pues, las personas no permiten el paso. Saludos, saludos, pues, están acá en lo que es el sector Catamar, acá en el estado Vargas, tomando en cuenta, pues, que ha sido una de las... uno de los lugares más afectados de la región. Vamos a entrar por dónde? Más adelante, más adelante. Mira, vayan allá, atiendan allá, por favor, mira, aquella gente allá. Vayan allá, vayan allá, atender allá a esa gente allá. Hola, ¿cómo está mi vida? Vamos, vamos para allá, 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 vamos para el barrio, vamos para el barrio. Fíjate, Jorge, por favor, alguien que me diga si está saliendo al aire la voz mía. Acá en este sector, uno de los que se han visto mayormente afectados, están con alegría y entusiasmo en las calles para saludar al jefe de estado venezolano, que se acerca a inspeccionar la zona que se ha visto mayormente afectada acá en Catialama. Recordemos entonces mil viviendas afectadas en todo el estado Vargas, dos mil doscientas treinta y nueve familias que están en albergue, y cincuenta y tres maquinarias se mantienen trabajando en el despeje de las vías en la entidad. El traslado de los refugiados hacía referencia el gobernador García Carneiro, que pues se trasladan a diferentes lugares, uno de ellos la ciudad vacacional Los Caracas, a los hoteles Huaycamacuto, Tibisay y Maras, y fueron trasladadas unas ciento treinta y cuatro familias de los refugiados.